Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las reservas de agua de la represa dañada en Ucrania no bastarán para enfriar los reactores nucleares de Saporizhia. El operador advirtió que el nivel está por debajo del umbral crítico de 12,7 metros, lo que significa que ya no es capaz de alimentar las piscinas de la central atómica cruciales para su funcionamiento. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las reservas de agua de la represa de Kajovka, dañada en el sur de Ucrania, ya no bastan para enfriar los reactores de la central nuclear de Saporizhia, advirtió el operador de la represa este jueves. El nivel de agua está por debajo del umbral crítico de 12,7 metros, lo que significa que ya no es capaz de alimentar las piscinas de la central nuclear de Saporizhia para las operaciones de enfriamiento. Explicó el jefe del operador ucraniano, esto significa que ya no podría abastecer los estanques de la central nuclear de Saporizhia para enfriar la planta. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, quien visitará la planta de la próxima semana, dijo esta semana que el agua ya no podría bombearse si el nivel bajara de los 12,7 metros. ¿Qué opinas de esa información? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más noticias, lo invito a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Una parte indispensable e importante de la lucha contra el terrorismo. A este respecto seguimos muy de cerca las actividades del equipo de investigación de las Naciones Unidas para promover la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por Daesh y el EIL. Agradecemos al señor Richter por el informe que ha rendido, el décimo informe, hace un instante. También contamos con muchas pruebas de los crímenes perpetrados por EIL contra los yacidíes, los cristianos, los uníes, chabac, chía y cacay. También queremos destacar que se están investigando los crímenes contra los uníes, pero también las destrucciones del patrimonio cultural y religioso. Nos gustaría contar con información acerca de los documentos que examinan la destrucción y los daños del patrimonio cultural de otras comunidades iraquíes. También nos interesa conocer el uso de las armas químicas y biológicas en manos de los terroristas en Irak. Quisiéramos que se identificasen todos los casos en los que se han empleado estas armas. Está claro que esto no se limita al ataque en Tazakur Matu, sino a ataques más generales. Resulta imposible que este sistema de emplear sistemáticamente armas químicas por parte de Daesh no haya también afectado a Siria, país vecino. Debe haber una nueva investigación sobre los ataques contra las fuerzas policiales y de seguridad iraquí. Esto nos interesa. También las investigaciones sobre el robo y exportación de petróleo iraquí. Estamos a favor de que los terroristas rindan cuentas ante la justicia. En el periodo objeto de examen, proporcionamos expertos a este equipo de investigación de las Naciones Unidas. Sin embargo, cabe observar que la lucha contra la impunidad de los miembros de Daesh no se limita al acopio de elementos probatorios. Nos gustaría señalar que el equipo de investigación debe acatar su mandato, es decir, transmitir todas las pruebas acopiadas a los órganos judiciales de Irak, como lo estipula la resolución 2379 del Consejo. Esto estipula claramente que son las autoridades iraquíes y no las terceras partes a quienes se ha de destinar estas pruebas recogidas por el equipo de investigación. Tampoco se debe crear condiciones sine qua non, por ejemplo, crímenes internacionales en Irak antes de que estas pruebas se hayan transmitido a las autoridades pertinentes. Es fundamental que estas pruebas se entreguen lo antes posible a las autoridades para que se haga justicia. Gracias. Y ahora tiene la palabra Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Gracias también al asesor especial Richer por su presentación y gracias por la labor tan valiosa que hacen. Irak está ahora en una transición hacia la prosperidad y la rendición de cuentas por los atroces crímenes del Daesh. Es un elemento fundamental para que haya reconciliación y reconstrucción. El UNITAD es un instrumento clave para que haya rendición de cuentas. Seguimos apoyando firmemente su trabajo. Agradecemos la información que nos llega de que se están desarrollando, preparando nuevos casos e investigando nuevos crímenes, como por ejemplo el uso documentado de armas químico. Nos impresiona el rigor y las capacidades tecnológicas del UNITAD, utilizadas para recopilar, digitalizar, analizar y catalogar las pruebas. Agradecemos la información que nos han dado de una colaboración creciente entre el UNITAD y el gobierno de Irak. Sabemos que hay consultas en curso, al más alto nivel político, y sabemos que están consultando también con jueces y magistrados. Por ejemplo, en el tema de la red financiera del EIL. Los programas de gestión de pruebas y los programas de investigación forense, sin duda, darán sus frutos en el futuro. El Poder Judicial Irak está analizando con métodos innovadores las pruebas gracias al apoyo del UNITAD. El gobierno de Irak, asimismo, desea que la UNITAD entregue las pruebas que han recopilado para que las pueda utilizar el Poder Judicial Irakí y también esperamos que la UNITAD dé con una solución creativa para facilitar este deseo. Alentamos al gobierno de Irak a adoptar leyes sobre delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y esperamos que tomen los pasos necesarios para garantizar un enjuiciamiento transparente de los miembros del EIL, respetando las garantías mínimas de un juicio justo y las garantías judiciales necesarias. Si bien se ha reducido la cantidad de atentados y las capacidades del EIL se han reducido considerablemente gracias a los esfuerzos de Irak y de la coalición de eliminación del EIL, seguimos hablando de una amenaza enorme para Irak y para el mundo entero. Para acabar con esta amenaza es importante seguir apoyando al gobierno de Irak y repatriar a los miembros del Daesh de Irak que están en Siria, en centros de detención para que sean juzgados en Irak. El UNITAD va a tener un papel fundamental en este proceso. El UNITAD asimismo puede ayudar a otros países a juzgar a miles de combatientes extranjeros del EIL que están en centros de detención en Siria e Irak. Estos centros de detención son muy inestables y son una importante amenaza a la seguridad. Por eso es importante que todos los países procedan a repatriar y juzgar a sus ciudadanos que han cometido crímenes según sea conveniente. El UNITAD sigue siendo un ejemplo muy sólido de cómo la ONU puede acompañar las transiciones del conflicto a la paz y la seguridad. Estados Unidos seguirá apoyando al UNITAD y alienta al equipo y al gobierno de Irak a dar los pasos necesarios para ampliar sus oportunidades de colaboración. De esta forma podrán acelerar los avances. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.